¿Qué? ¿Y fue a verla así nada más y tu mamá no le dijo nada? ¿Y qué le va a decir mi mamá, papá? Daniel ya no es un niño como para prohibirle algo. Además, ella piensa que tenemos que tenerle confianza. Sí, hay que tenerle confianza, pero es que esa muchacha lo ha metido en muchas broncas. Mi mamá te quiso avisar, pero tú no le quisiste responder la llamada. Lo que pasa es que estaba muy ocupado. Ajá, claro. ¿Entonces qué piensas hacer? No sé. Daniel ya no es un niño y no quiero ir a buscarlo a la casa de Patricia. Además, no quiero encontrarme con Cristina. ¿Y entonces? Pues entonces vamos a hacer lo que dice tu mamá. Vamos a darle confianza. Vamos a darle tiempo, vamos a esperar a que regrese para ver qué pasó. Oye, papá. ¿Tú sabes a dónde fue Juan Manuel? ¿No está Juan Manuel? No. No ha llegado. Ni ha llamado. Ni le avisó a nadie a dónde fue. Su celular está ocupado. Mira la hora que es. Bueno, seguramente se fue a ver algún cliente. y por eso se tiene que desaparecer. Porque no deja ni un recabo. Nada. ¿Qué pasa, hija? ¿Te está ocultando algo? ¿Estás dudando de él? Sí. Dame la receta. ¿Para qué la quieres? Pues para comprar las medicinas. Voy a estar al pendiente de que nada te haga falta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamarme día y noche cada cuatro horas para ver si estoy bien, si ya me la tomé, mamá? Juan Manuel, ¿por qué te pones en ese plan? Yo lo único que quiero hacer es ayudar. Es que nadie me puede ayudar. Ya lo es. Ni siquiera el mismísimo Guillermo me puede ayudar. Nadie. Pues entiendo que estés enojado. No, no entiendes nada. Nadie que no esté en mi lugar puede entenderme. Nadie que no le hayan dicho que se puede morir en cualquier momento puede entender. Dime, ¿qué hago? Nada. Simplemente déjame solo. Juan Manuel, pero sí. Ya, Adriana, chaval. Ya sé que me puede dar un infarto en cualquier momento. Me puedo morir ahí. Se acabó, por favor. Necesito pensar. Y si me entiendes tan bien como dices entenderme, entonces deberías comprender que necesito estar solo. Por favor. ¿Y usted? Nada más que yo creo que no. No debes estar solo. Pues no creas nada, ¿sí? No necesito ni tu lástima, ni tu compasión, ni la de nadie más. Permiso. Mi papá... Como que siempre tuve la sensación de que no... no quisieron tenerme, ¿sabes? Sobre todo él. Como que no recuerdo... su presencia en la casa nunca. Siempre se desentendió y... Y bueno, luego que nos dejó, pues... se le hacía muy fácil mandar un cheque al mes como para lavarse las culpas. No, pero por lo menos... tú estabas con tu mamá, ¿no? Mi mamá. Te voy a contar algo, Daniel, que... que nadie sabe, pero... cuando mi papá se fue... mi mamá se puso tan mal. Estuvo en cama como seis meses. No salió a ningún lado. Se iba lleno de pastas y de... no sé, no sé qué tanto se tomaba. Estaba dormida todo el día. Y era horrible, porque... yo tenía como 13 años o 14 años, ¿sí? Y había... veces que... entraba para despedirme, para irme al colegio y... y no sabía si me la había encontrado arriba. Estaba en un estado... lamentable. ¿Sabes qué era lo peor? ¿Qué? Que a veces prefería que estuviera así. Porque empastada... por lo menos tenía... no sé, un mejor humor. Estaba alivianada, era buena onda. Cuando no se tomaba nada, era insoportable. Se ponía histérica. Era horrible. ¿Sabes cómo... fue mi primera experiencia con drogas? No se me lo imagino. Una vez en su cuarto me tomé todo el frasco. Y por suerte, vomité. Porque si no... No, ya. Salvador, tenemos que hablar. Ya me dijo Eugenia lo de Daniel. ¿Qué quieres? ¿Que lo vaya a buscar a casa de Patricia? No. Mira, me preocupa lo de Daniel. Pero... me preocupa mucho más tu actitud hacia conmigo. Tenemos que hablar, Salvador. Hay demasiadas cosas que tenemos pendientes. Tenemos que hablarlas. Pero no se va a poder si me sigues evadiendo. No te estoy evadiendo, por favor. Entonces, ¿por qué no tomas mis llamadas? Estaba muy ocupado. ¿Y sigues ocupado? Pues sí. Tengo mucho trabajo, ¿no lo ves? Bueno, pues ni modo. Parece que te voy a tener que esperar a que termines, ¿verdad? Porque yo de aquí no me muevo hasta que no hablemos tú y yo. Susi. ¿Sí? Todavía nada. No. El celular sigue apagado. Gracias. Susana. ¿Has visto a Adriana por aquí? Adriana. Beto la está buscando, pero no tiene nada que hacer aquí. Perdón. Qué tonta. Gracias. Con permiso. No empieces a imaginarte cosas, ¿ok? No, no me estoy imaginando nada. El que Adriana no esté en su cantina no significa que tenga que estar con él. Así que con permiso que tenga mucho trabajo. Bueno, ¿en qué diablos han metido mi hermano? ¿Y mi viejito? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si tuvieras la oportunidad? ¿Qué hubieras hecho si tuvieras la oportunidad? Papá, ¿cómo hago para que la gente que quiero no sufra? ¿Cómo hago? ¿Qué pasó, Eugenia? ¿Te me perdiste? Ya va. Aquí estaba viendo esta área. Este espacio me puede servir para hacer las nuevas oficinas. Claro. Por eso te fuiste casi corriendo. En fin, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo en qué? ¿Me vas a decir en qué puedo utilizar este espacio? ¿Por qué las mentiras, eh? No traes dos ojos así por pensar en dónde vas a poner una oficina o una bodega. Como que a Juan Manuel también se le olvidó muy rápido que tenía prisa de hacer las remodelaciones, ¿no? Tal vez a él sí. Pero a mí no. Por eso yo voy a remodelar las bodegas, voy a construir las nuevas oficinas y voy a construir mi casa y punto. Bueno, tranquilízate. ¿Por qué la prisa de pronto? Porque ya basta, Alejandro. Porque ya me cansé. Porque no voy a permitir que nada ni nadie destruya todos los planes que tengo con Juan Manuel. Porque no voy a permitir que me quiten la felicidad que me da tenerlo a mi lado. Así, así como es raro, misterioso. Así lo amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!